Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, dio a conocer que los nueve gobernadores panistas aceptaron adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. El mandatario local detalló que por el momento la operación de los servicios de salud se mantendrá, y que la gratuidad se realizará de forma paulatina. Los nueve mandatarios blanquiazules mantuvieron un encuentro con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en la que también participó el titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, ahí determinaron que se integrarán al modelo de salud que promueve el gobierno federal. Martín Orozco detalló que al adherirse al Insabi, existirán algunas variables, como, por ejemplo, que los estados manejarán los servicios de salud y la infraestructura, y agregó que será hasta el martes cuando se conozca con mayor precisión las reglas de operación al respecto. Subrayó que acudirán a Palacio Nacional para definirlas los protocolos de los fondos económicos como el Fondo de Gastos Catastróficos y manifestó que, en cuanto a la adquisición de medicamentos, serán las entidades federativas las que decidirán si se suman o no a la compra consolidada. El gobernador de Aguascalientes, enfatizó que, en las conversaciones con el gobierno federal y las instancias de salud, se privilegió el beneficio que estas medidas acarrearán a los mexicanos.